El puente Oberbaumbrücke une a los barrios de Kreuzbach y Friedrichshain. Hasta 1989 corría por aquí la frontera interalemana, justo a mitad del río Spree. En sus riberas han surgido numerosos bares y clubes que han transformado la antigua zona fronteriza en una zona de fiestas. Parte de la historia de una ciudad radica en reinventarse, y Berlín logra esto mejor que ninguna otra ciudad que yo conozca. Los jóvenes turistas ingleses inician la noche berlinesa en el Café Bar Reichwimmer. En este galpón de madera de la época de la RDA se criaban peces. Hoy se puede comer y beber muy bien aquí. Es muy tranquilo, me gusta mucho. Es un lugar muy agradable para venir a tomar una primera copa por las noches. Sí, puedes empezar aquí y después seguir. Sobre el Oberbaumbrücke se pasa a Friedrichshain, a la estación Warschauerstrasse, donde muchos comienzan la velada festiva. En casi cada esquina hay un kiosco donde comprar una cerveza para el camino. Poder comprar una cerveza por 80 céntimos y además tomarla en la calle es una forma de liberación para nosotros. Es divertido. En Inglaterra no está permitido beber en la calle, pero aquí sí. Otro de los puntos de atracción del Berlín nocturno son las cabinas de fotografía automáticas que cuestan solo dos euros. Es una buena idea hacerte una foto para llevar como recuerdo, para no olvidarte de todo en la euforia de la noche. Más adelante llegamos al R.A.W., un lugar para eventos de 65.000 metros cuadrados. Aquí se reparaban los trenes en la época de la R.A.W. y hoy es el escenario de proyectos sociales, bares y clubes. Además tiene una sala para skaters abierta hasta la medianoche. Pienso que Berlín trata de reanimar sus áreas muertas. Si tienes una piscina en desuso, la conviertes en un club. Y si tienes una planta de energía abandonada, la conviertes en el mejor club del mundo. En el R.A.W. se encuentra también el Casopaya, un club de música instalado en un antiguo hangar para locomotoras. En los tres niveles se puede jugar al futbolín, bailar y presenciar conciertos. Mucho más allá de la medianoche, la cola frente a la entrada no se ha hecho más corta. Al contrario. Son casi las dos de la mañana y muchos recién quieren entrar. Es la mejor hora. De vuelta en Kreuzberg, alrededor del Oberbaumbrücke, los clubes y bares están llenos con gente festejando. Aquí hay algo para todos los gustos. Uno se puede divertir incluso en la calle. Frente a la estación de metro Schleswig-Stuart, un DJ ha instalado su consola para tocar. Tan simple como eso. Nunca había estado en una fiesta en una estación del metro. Es grandioso. Berlín, nunca cambies.